Esta noche nos encontramos con Rey Fénix y Anubis, donde vemos la revancha frente a los Stomp Rocks. Como tú ya lo viste, pues fue una lucha un poco pesada, pues yo desconozco el ramo de extremo, ellos tienen experiencia en esto, pero ellos bien saben, pues, aquí yo ya tengo años aquí en la arena Olimpia y yo me he estado trabajando desde que ellos, a lo mejor antes de que ellos empezaron a luchar, yo ya andaba aquí pisando cuadriláteros, pero para mí es algo agradable, pues, luchar con Delirio y Streamfly. Sé de la calidad de cada uno de ellos y sé que son buenos oponentes aquí, como lo dijo Anubis, pero aquí estamos para el que venga, aquí los vamos a recibir, no de buena manera, ustedes saben cómo se reciben aquí en la arena Olimpia. Para demostrar un nuevo talento que ha llegado a la arena club Olimpia, vemos que ahora te enfrentas a unos luchadores que están dando mucho de qué hablar, los Stomp Rocks, dame tu impresión sobre ellos. No, pues la verdad, muy buenos luchadores, este, yo, pues sí, llegué a ver varios videos de ellos, la verdad, son luchadores muy difíciles, esta noche, pues, me lo demostraron, he visto sus luchas extremas y yo, como se los dije ahorita en el micrófono, no necesitan ganar en luchas extremas para demostrar que son unos verdaderos luchadores, saben muchos estilos y, como lo dijo Fénix, esperamos verlos muy pronto aquí de regreso. ¿Qué es cerca para ti? ¿Qué es cerca para próximamente? Que acabas de debutar hace poquito, sabemos que ya es poco aquí en la club Olimpia, ¿qué luchadores llegan para ti? ¿A quién te gustaría enfrentar? Pues mira, yo estoy para el que me busque, yo no estoy, este, buscando retos, simplemente, reto que viene, reto que lo acepto, este, es cierto, llevo relativamente poco tiempo como luchador, pero aquí estoy preparándome día tras día y espero que, este, seguir dando de qué hablar. ¿Tu impresión sobre el nuevo, la nueva generación que es Anubis? Pues vienen, vienen pegando muy fuerte estos muchachos y, y como todos, pues, nuestros luchadores con experiencia, tenemos que apoyarlos, llámese Anubis, llámese Pequeño Arroyo de Fuego, estos muchachos, pues vienen con todo el power, pues, esperemos el día de la mañana sean unas grandes estrellas, aquí con su profe Salvatrucha Navarro, los entrena diariamente y, y poco a poquito es, van, van peldaño a peldaño y esperemos el día de mañana, Anubis ya ha estado escalando escaleras, ya lo vemos aquí en las estrellas y en unos meses más a lo mejor ya se enfrenta con, con demás luchadores y tienen que checar todo su potencial, pues, que, que, que les pueda enseñar su profe. Muchísimas gracias, Lucidaz, por esta lucha y el que pesadilla alcanza, y próximamente te veremos en los grandes carteles, no como esta arena, te veremos en las próximas arenas, como también Rey Fénix, que también tiene una gran trayectoria. Así es, primero que nada hay que empezar a fogearse aquí, la verdad, la arena olímpica fue la primera, la arena que me abrió las puertas, que creyó en mí, y doy mi palabra y voy a, no me voy a salir de aquí hasta que diga, de verdad, soy un excelente luchador, pero mientras, aquí voy a estar. Unos campeonatos que vemos de delirio o extreme fly, como el campeonato crucero o el campeonato ABN, ¿ustedes les gustaría tener esos en su cintura? Pues claro, como todo luchador aspira a tener un gran campeonato o luchar por alguna máscara, una cabellera, yo pienso que es reto de todo luchador, pues aquí domingo a domingo, tú sabes, uno se parte la madre, aquí con cualquiera, y cada semana es un reto, con el simple hecho de que bajemos bien, ya es ganancia y lo que gana es el público. ¿Algún campeonato? De momento te digo, estoy abierto a cualquier reto, sean máscaras, cabelleras, campeonatos, Anubis está para servirle a quien guste. Muchas gracias, felicidades por esta lucha, y bienvenido una vez más a Arena Club Olimpia, Anubis y Rey Fénix. Muchísimas gracias a ustedes. También para ti, que los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto, y también te damos las gracias a ti por venir y impartirle un poquito a los cibernautas aquí de lo que es la arena. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.